LUCIÓN Solo por hoy cambiarle la cara al día Solo por hoy contagia tu alegría Solo por hoy, no lo tires al suelo Solo por hoy, de si a alguien te quiero Solo por hoy, solo esta vez, toma ese camino Confía en tus manos, está tu destino No, está tu mejor versión No, está tu mejor versión Muchas gracias